Miren, antes de empezar con todos los titulares y con todo lo que tenemos, yo quiero hacer un comentario de algo que ha sucedido después de la entrevista que hicimos ayer aquí en Revista Deportiva al presidente y parte del comité organizador del campeonato panamericano de voleibol masculino que tendremos en el país ya la semana próxima. Resulta que aquí hablábamos precisamente con el ingeniero Rafael Villalona Calero, aquí hablábamos de las necesidades que tiene el voleibol masculino y cómo ellos se enfrascan, cómo ellos se concentran, se aceptan el reto para montar un panamericano masculino por lo que esto representa, no solamente para el voleibol masculino del país, sino también para toda la disciplina en la República Dominicana. Es como el caso del Mundial de Fútbol Femenino Sub-19 que tendremos en octubre. Usted dirá, pero por Dios, pero ¿qué papel van a jugar nuestras niñas ahí? ¿Qué de bueno tendría tener a nuestras niñas en su propio terreno perdiendo partidos? Es que eso va más allá. Esto, el campeonato mundial femenino sub-17 que la FIFA ha decidido montar en nuestro país y el campeonato panamericano de voleibol masculino que tendremos en las próximas semanas o la próxima semana, son eventos que de una manera u otra le dan a la República Dominicana un estatus y un empuje especial en esas disciplinas. Vamos a poner un caso muy sencillo. En 1974, un grupo de hombres liderados por Huiche García Saleta se enfrentaron hasta el gobierno para que se aceptara una sede de unos juegos centroamericanos y del Caribe, los 12 juegos centroamericanos y del Caribe, que mucha gente en el momento lo vio como un estorbo, como un problema. Pero ¿para qué nos metemos en esto? Eso es una inversión que no podemos hacer. Eso es un dinero que no podemos gastar. Ahí está la diferencia. Los deportes de la República Dominicana se dividen en un antes y un después de los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974. De ahí se desprende que Ulises García Saleta, Huiche García Saleta, sea hoy reconocido como el padre del olimpismo dominicano. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que definitivamente eventos como ese, posteriormente los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, que también trajeron muchísimas incertidumbres, muchísimas cuestionantes, muchísimas confusiones. Gente que estuvo diciendo de una manera u otra que ese era un gasto para el país, que eso no era una inversión. Miren los resultados. El Parque del Este, entre otras muchas cosas. El Parque del Este, ese pulmón deportivo que tiene el país, se le debe a esos Juegos, a los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. Entonces, eventos como estos que vienen por ahí, el Mundial de Fútbol Sub-17, Mundial Femenino de Fútbol Sub-17, República Dominicana, que se va a desarrollar desde el 16 de octubre hasta el 3 de noviembre, es un evento que pondrá al fútbol femenino de la República Dominicana en otro nivel. Usted verá que así como pasó con los Juegos Centroamericanos del 74, así como pasó con los Juegos Panamericanos del año 2003, así el fútbol femenino tendrá un antes y un después, con ese Mundial. Entonces, los que han dicho sí, nos hacemos responsables de montar un Panamericano, un campeonato Panamericano de Bolígol masculino, como decía aquí ayer el ingeniero Rafael Villalona Calero, presidente del Comité Organizador, como lo dijo Nelson Ramírez, miembro de la Federación Dominicana de Bolígol, de la FEDOVOL, pero un miembro activo, un valor activo del Bolígol Dominicano. Esto va a ser un antes y un después. Entonces, no entendemos, de verdad que no sabemos por qué, los que están llamados a apoyar este evento no lo hacen. No entendemos por qué el ingeniero Rafael Villalona dice aquí en el programa, no, estamos esperando respuestas, Frank. Claro, yo entiendo por qué él lo dice. Hay preocupación. Claro que no lo va a decir así en el aire, porque conociendo al ingeniero Rafael Villalona, lo conozco de toda la vida, de toda mi vida, él me lleva unos añitos. Es un hombre tan serio que él va a buscar de donde sea para que ese evento quede bien, para que República Dominicana quede bien. Atención a autoridades, República Dominicana. Esto no es un evento particular de nadie. Esto es un evento del país. Como lo es el campeonato mundial de fútbol de octubre, así es el campeonato panamericano de voleibol masculino de la semana próxima. Y a esta altura del juego todavía estamos esperando respuestas. Peor aún, han llegado respuestas de autoridades negando los recursos. de instituciones públicas que dicen no podemos ayudar. No vamos a obligar a nadie, ¿verdad? Pero da pena. Da pena que eso esté pasando y perdónenme que inicie el programa en esta tesitura. Pero es una realidad que eventos como estos que he mencionado son marca-país es que establecen un parámetro es que de ahí en adelante vamos a tener un antes y un después del voleibol masculino y obviamente de lo que va a suceder en octubre con el fútbol femenino. ¡Gracias!